M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ranking M.T.U., ranking de martes, martes 5 de abril, por supuesto con el oficio de Apache Look, la marca del momento, y Aire FM 100.3. Hablando de Aire FM 100.3, de 7 a 12, Juanjo Alberti te invita a Aire Tropical. Entre las 12 y las 18, quien te habla Charlie Sacco, la hiena. 18.30, a 22, está Romina Noble haciendo la Casa Cian. Y de 23 a 3, el último pirata con Diego Lerena. También los sábados y domingos a las 19 horas, M.T.U. Radio. Nos escuchamos ahí, en la 100.3, la radio más escuchada del Uruguay. Vamos rápidamente a la antesala. Antesala con Lucho y su banda, y dile ahí. Bienvenidos al ranking. Hola, mi gente, ¿cómo anda mi gente? Por acá Lucho y su banda, ya sabés. Quiero mandarle un beso y un abrazo a todos. Y pedirle que hagan como yo, que se pongan modo tropical. El Lucho. Quiero aprovechar, así como nosotros, ya que estoy tomado, a poder decirte todas las cosas que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún tú eres mi niña. Lo siento, es que se ve que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobre una húmeda. La, na, 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 na. Por eso es que estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo intenta. Ya que sobre una húmeda. La, 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 la. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo intenta. El Lucho. Enganchado. Otra noche más. Y copa de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no bebo. Ey. Pensaré en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey. Dime dónde tú estás. Y yo. Porque cojo un vuelo. Yo la aguda y yo le llego. Te sangramos, favor. Aunque sé que no debo. Ey. Pensaré en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre. Pensaré en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey. Dime dónde tú estás. Que yo. Porque cojo un vuelo. Yo la aguda y yo le llego. Si pensó, perdió. Ponete en modo tropical. Ponete en modo tropical. Hola, hola. Por acá les habla Rocío, cantante de delay. Y quería agradecer a MTU por pasarnos en el programa y difundir nuestra música. Así como nosotros y ponete en modo tropical. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Y aunque sé que no debo. Ponete en modo tropical. Pone en modo tropical. Cansaré en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás, que yo. Dime dónde tú estás, que yo. Por ti cojo un vuelo. Y a yo nada hago ni le llego. Y aunque sé que no debo. Pensaré en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás, que yo. Por ti cojo un vuelo. Y a yo nada hago ni le llego. No me busquen en Instagram. Papi, búscame en casa. Pa' que ve lo que pasa. Yo si tú me pruebas de casa. Baby, ya ni te abraza. Yo loca por tocarte. Pero ni me atrevo a tristearte. Tú con cualquier lugar aparte. Papi, tú eres aparte. Y que viste a mi alcalde. Y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir. En la disco y a mí. Yo bailando contigo. Dime, me voy a decir que no debo. Pensaré en ti, bebé. Pero cuando bebo. Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás. Que yo, por ti cojo un vuelo. Y a yo nada hago ni le llego. Una vez me desperté. No estaba más a mi lado. Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado. Luego me desenvolví. Y no te dije ni sorry. Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el país contra mi nena. Llegamos justo pa' la hora de la cena. Tú fue pesado corriendo por las venas. Vamos a partir de la cena. Tú vas tan rey para mover el culo. Quienes de cinco y los rechazo ya uno. Todas esas pecas no me quedan ninguno. Tú como un boni lo juro. Toda la noche entera. La vida es una, no, no te esperas. Todos se curan cuando perrea. Dale hasta abajo, bebé, sin pena. Voy a romper el país contra mi nena. Llegamos justo pa' la hora de la cena. Tú fue pesado corriendo por las venas. Vamos a partir de la cena. Tú vas tan rey para mover el culo. Quienes de cinco y los rechazo ya uno. Todas esas pecas no me quedan ninguno. Tú como un boni lo juro. Todo es igual. Yo sabés que no ha llegado. Llegó la lady con toda su baby. Me felicito a mis amos. Y todo es igual. Yo sabés que no ha llegado. Llegó la lady con toda su baby. Me felicito a mis amos. Cosas con mi ley. Así como nosotros. Pasaban la antesala. Lucho y su banda, sobrio John Aguni. Y también pasaba Delay haciendo Cumbia Mix. Ahora, número ocho. Pa' gozar la día de clases. Puesto ocho. Número ocho. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo como soy. Tú sabes lo que doy. No te hagas tú eres igual. No te hagas la santa. El perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo como soy. Pone de modo tropical. De modo tropical. De modo. De llamaquito me decían cobre dirección. Y yo siempre trae la madura del salón. Ese eras tú. Nunca hubo otra opción. Y el que te mirara. Tenía un problemón. Me sentía dueño del bloque. Y tú la sensación. Aunque ahora te conozco en una relación. Mira que bien me va. Da cuenta de la ericción. Ya no te doy like. Y visto yo y botón. Y solo quiero saber si me piensas todavía. Y si hay algún chance de vernos algún día. Pa' revivir el momento y cómo te comía. Dime tú quién diría. ¿Qué me pasaría? Recordando ese primer día de clase. No nos conocíamos. Y aún así queríamos. Cuando decíamos que pasé lo que pasé. Y nos comíamos. Luego repetíamos. Me acuerdo el primer día. Que escribí en la libreta. Que tú ibas a ser mía. Esa era la meta. Dura sin ir al gym. Dura sin hacer dieta. Una bellaquita. Pero bien discreta. Y nadie se enteraba de su mambo. Sus amigas llamando. Y ya conmigo veía que ando. Eso era tu marca. Va y yo llegando. Y jueguito poco a poco. No termino gustando. Y me sentía dueño del bloque. Y tú la sensación. Aunque ahora esté con otro en una relación. Mira que bien me va. Salgo en televisión. Ya no te doy like. Y visto el ybutón. Recordando ese primer día de clases. No nos conocíamos. Y aún así queríamos. Cuando decíamos que pasé lo que pasé. Y no comíamos. Luego repetíamos. Pa' gozar la día de clases en el 8. En el número 7. La auténtica. Te adoraré. Puesto 7. Puesto 7. Número 7. Así como nosotros. Poné de modo tropical. De modo tropical. De modo. Si este amor fuera posible. Que el silencio fuera un cuerpo tangible. Si el final fuera el principio para mí. Si este amor fuera imposible. Un deseo, un delirio intangible. Viviría en la rutina de vivir. Si para mí. Si para mí. Si para mí. Amarte me costará todo. Si para ti. Amarme no valiera nada. Te adoraré. Te adoraré. Aunque el destino no lo quiera. Aunque te mudes del planeta. Te doy igual mi vida. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Si compartimos cada día. Yo siendo el hombre de tu vida. O siendo de mis fantasías. Si el amor no es el remedio. Para que esté el corazón en el pecho. Para que existen las rosas. Y el jardín. Te adoraré. Si para mí. Amarte me costará todo. Si para ti. Amarme no valiera nada. Te adoraré. Aunque el destino no lo quiera. Aunque te mudes del planeta. Te doy igual mi vida entera. Te adoraré. Si compartimos cada día. Yo siendo el nombre de tu vida. O siendo de mis fantasías. Te adoraré. Aunque el destino no lo quiera. Aunque yo temo de tu planeta. Te doy igual mi vida entera. Ay, te adoraré. Si compartimos cada día. Yo siendo el hombre de tu vida. O siendo de mis fantasías. La auténtica te adoraré Apache Look Ahora vestirse bien se llama Apache Look El auspicio de Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca de momento Te trajimos tu ranking de martes Mañana más posiciones por supuesto Mientras va ascendiendo en la semana el ranking MTU Los que siempre votás por el 093 80 80 49 Un saludo grande para Carrasco Álamos Gym Allí a pasitos de portones shopping Por consultas al 091 362 096 Y nos vamos con el chiste malo del día por supuesto Doctor, ¿puedo tomar ibuprofeno con diarrea? No, con agua Mtu presentó el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana 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 Más solicitados de la semana